Estamos sin balas Este es otro problema, estamos sin balas Metralleta, bien, bien Voy a agarrarme las balas de bazooka El mapa que viene, el anterior mapa seguramente fue un show Con todas las muertes que tuvieron Huevón, pero como pega tan duro Pero que es esto O sea, con una blue Blue Armor me mata una puta araña Con blue armor O sea, es de locos esto Es que no entiendo, bueno, ¿por qué pega tan duro? ¿Por qué pega tan duro? No lo entiendo No se puede pasar por aquí No se puede pasar por aquí Flake 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 Uy Lumake Eso es yo con un salto Normalmente será en serio Bueno, mi tampoco cuerpo sale pero entonces por donde es que es por ahí? como coño tengo que... como coño subo ahí? no entiendo no entiendo nada no se que haya algo yo que se pero menos mal que no me pare porque me estaba puesto de parar y me hubiera muerto un idiota me estoy perdiendo de algo? interruptor quizás? pero es que no hay interruptor esto se baja pero no se como a ver si con el... vale los dos teleportes deben ser iguales ah amigo espera no por eso es para allá como mierda subo? no se si habrá algo chutable aquí algo disparable no lo se que no hay nada bueno bueno vence yo voy a subir otra vez? si lool estoy... estoy puto ciego me acabo de pasar que no hay nada que no hay nada no hay nada hay nada yo lo que estoy buscando no hay nada no hay nada no hay nada ok, por lo menos, pero aquí también arriba pasa lo mismo el ratilla lo tiene todo medido para que no podáis saltar o sea, toda esta parte de esta parcha bueno, vamos a buscar algo salen de ahí, no me quedo, eh vamos, le he enseñado por salir de ahí acá es posible que con esta escopeta sea más rápido matar a todos es mucho mejor esto, siento que me ha tomado más rápido todo oh my god, baja, baja, baja que buen bukei me iban a hacer ahí en serio más, de verdad a ver señores, me pueden dar un poco de espacio thank you ahora va a entrar la agregación corto vale, tenemos bazooka, soy idiota, hubiera usado la bazooka ah, lo pensé tarde, no me acuerdo de que la tenía tampoco ити joder pesadito joder, pesadito Ok, ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ratilla, creador Creador, ratilla No, 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 no Oh my gosh Dios Bueno, una que te descuides, te mete un misilazo a esa Me jodas vos Casi me como un misil Quizás tuviera así ese misil Si me hubiera pegué ese misil hubiera sido muy sad Está demasiado La forma más patética que he muerto No 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 What have you done? Ah, el poquicito se acaba de morir. Perro. Ok, llama amarilla, saltemos de aquí. Ya encontré cuál era la clave de este juego. Ya encontré la clave. El cable. El cable no utiliza... La super shotgun. O sea, es la peor opción que tienes. Literal. O sea, me siento más seguro con la shotgun esta. Increíble. Vamos a darle ahí también. Ok. Ahí está. Ahora que, papá, ahora que. Tengo de mi lado la super shotgun esta. La super shotgun. No me quemo. No me quemo. Voy a preocupar que me empezara a quemar. Pues si me empezara a quemar tendría que haber improvisado. Y meterme un roca en los pies. Obligado. Porque si no era GG. No sé dónde es eso. Antiguo... Tenemos tiempo lo que vemos un rato más. Que pasa amigo? No puedes disparar. Que supuestamente se... Se habrá abierto. Ah, la puerta de aquí, claro, la puerta de esta. Ya tenemos. Solo que no son ciberdemon, por favor. ¿Por qué me odia el juego? Esos misiles iban demasiado rápidos, para mi gusto. ¿Cuánto todavía le queda? 2.800. Esto me va a tomar un rato. Por lo rápido que dispara. Sí, es exagerado lo rápido que dispara, eh. Hay que agarrar lo mejor de este lado. Porque como tiene el lanzacohete del lado del brazo derecho. Es mejor agarrarlo de este lado. Así todas las bolas que pegue, las va a pegar en la pared. Esos son los 200 dico, amigos. Uy. Dos. Uy. Esta vida le queda, Dios mío. Casi me la hace. Casi me la hace, ve. Casi me la hace. Eso me imagino que se va en... Ay, no. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Ay, no. ¿Ya va hoy algo de casualidad? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago? Me quedo aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo aquí? Si no puedo hacer nada. No hay interruptores, no hay tele, pues no hay nada. ¿Qué hago? Ah, ok. Pues, papá, imagíname esto. ¿Qué voy a salvar? Pero si no hay nada. O sea, ¿qué con...? En serio. Hijo de puta, hijo de puta. Es que es un hijo de puta, el creador, de verdad. O sea, no. No me estoy cagando en todo tu árbol genial ni como que... Porque yo soy chingui bueno. En serio. No, no tenía ganas de repetir todo el mapa toda una vez. Ay, por favor. ¿Vas a seguir jodiendo? Lo salto de marito. pero que quieres fuera de aquí para que quiero volver aquí a ver si me interesa volver y donde chorizo está la salida debe ser aquí ahí vamos a tratar de aportar vamos a subir en serio no sé a mí tampoco me agradó mucho utilizar el inoculis pero para descubrir lo que tenía que hacer tiene un secreto ah mira la salida perdón fuck you lo que me fuck you lo que me fuck you lo que me fuck you lo que me